Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al canal de TechAndroid. Sí señoras y señores, el Mi 10, el Mi 10 Pro son oficiales. Vaya despropósito, nos está intentando colar Xiaomi trayendo el mejor calidad-precio que se ha creado jamás en toda la historia. Hoy vamos a conocer cómo es y todo lo que deben saber. Recuerden activar la campana, suscribirse al canal de tecnología que se encuentra aquí en Chile. Y vamos a darle. ¡Qué bonitas noticias! Yo como que hoy día me desperté contento en la mañana porque se presentó un Xiaomi. O sea, ¿cuándo pasa esas cosas? Cuando pasa esto, hay terremoto en otro lugar. Pero no, a ver, estoy bromeando, pero es que de verdad es impresionante lo que hace Xiaomi. Bueno, estos dos equipos se presentaron en un evento online para el mercado de China. Y supuestamente iban a hacer dos presentaciones, una el 23 de febrero, pero desgraciadamente no se pudo realizar debido a que se canceló el Mobile World Congress. Así que tuvieron que retrasar todo esto. Las cosas más llamativas de estos dos equipos yo creo que es el de 2010 Pro, que tiene una carga rápida de 50 watts. El último procesador de Snapdragon, el 865. Y un sensor de 108 megapíxeles para los dos. Unas cámaras bestiales. Incluso tiene la posibilidad de tener estabilización óptica y estabilización digital para que ustedes se puedan regodear. Y ojo, porque acá Samsung va a estar con miedo porque graba en 8K. Vamos a ver si el software realmente, cuando lo probemos y todo, tiene la misma... Tiene el soporte para 8K, pero yo creo que sí. Porque Xiaomi le hace la competencia a Samsung siempre. Vamos a partir hablando del Mi 10, que tiene la misma pantalla del Mi 10 Pro. La misma resolución, exactamente lo mismo. 1080 x 2340 de resolución de 6.67 pulgadas de tipo AMOLED. Para el Mi 10 vamos a tener una mejor batería, por lo menos en número, ya que tiene 4780 mAh y el Mi 10 Pro va a tener 4500 mAh. El Mi 10 va a contar con una carga normal de 30W y una carga inversa de 10W. Y el Mi 10 Pro una carga rápida por cable de 50W y una de 30W si es inalámbrica. El móvil con mayor carga rápida del mercado se anuncia para Xiaomi. Cuidado, tiembla Samsung, tiembla Apple, tienda Huawei, porque Xiaomi se viene con todo. Voy a hablarle a más detalles de sus cámaras. Primero tenemos una del Mi 10 de 4 sensores con uno de 108 megapíxeles con apertura focal 1.69 y una estelición óptica de imagen en 4 ejes. También tiene un bokeh de 2 megapíxeles, un gran angular de 13 megapíxeles y uno macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Mi 10 Pro va a tener un gran angular de 20 megapíxeles con telefoto de 10 aumentos con apertura focal 2.0, un bokeh de 2 megapíxeles con apertura focal 2.2 y como vengo mencionando, una estelición óptica y digital para videos y la posibilidad de grabar en 8K. Algo increíble, impresionante, espectacular, maravilloso, espléndido. Todos esos adjetivos definen que pueda grabar en 8K. Tenemos que tener en cuenta que para el diseño de estos equipos no tenemos muesca ni tampoco diseño mecánico. La pantalla perforada para dejar un hueco en la cámara que vamos a encontrar en la esquina superior izquierda la perforación. Los colores son rosa, gris, azul y no van a afectar el precio. Es decir, tenemos el precio del Mi 10 con 8 de RAM con 128 a 564 dólares aproximadamente. El Mi 10 de 8 GB con 256 GB a 618 dólares aproximadamente. El Mi 10 Pro con 8 de RAM con 256 de almacenamiento a 715 dólares. Y por último, el más potente, el que se roba todas las miradas, el que probablemente se venda mucho para la gente que quiera jugar, de 12 GB de RAM con 512 de almacenamiento interno en 865 dólares. Cuidado acá, porque tiene una pantalla de refresco de 90 Hz. Sí, ya lo decodifique, 90 Hz. Y sobre todo, vienen con la conectividad 5G. Que esperemos que funcione en todos los países de Latinoamérica. Sabemos que Xiaomi presenta algunos problemas en algunas coberturas, sobre todo en algunos países más populares como México, como Chile, que también ha pasado. Pero esperemos que esta vez los móviles soporten el 5G y se pueda utilizar sin ningún problema. Porque eso va a dar un paso gigante para la innovación y para que la gente aún confíe mucho más en Xiaomi, que ya está dejando atrás a todos, sobre todo por su calidad de precio. Y porque es un concepto, es una marca que viene a traer algo diferente, que viene a cambiar la historia. Que lo viene a colocar precios exageradamente caros y entregar cosas maravillosas que vienen sacadas de una película. Con ese detalle, con esa edición, con esa producción. Ese es el objetivo de Xiaomi y parece que lo está cumpliendo porque todos están enamorados de estos equipos. Tenemos un estándar UFS de 3.0 en su almacenamiento interno. Como digo, más detalles. 1120 nits va a tener la pantalla con una tasa de refresco, que ya lo dije, 90 Hz con HDR10+. El MiS Pro va a tener una cámara frontal de 20 megapíxeles. Mi opinión sobre las cámaras de estos equipos es que Xiaomi ha llegado a ser la competencia a los grandes. Esta vez sí sea un cambio total y realmente cuando veamos las comparativas próximamente en video, veamos, mira lo que está haciendo el MiS Pro. Está destrozando a este gama alta que cuesta mucho más y lo hace con un precio mucho más reducido. Los materiales de construcción, vidrio y aleación de aluminio. Como puedes tú ver, apreciar, observar, es un diseño impregne, espectacular y sobre todo una palabra que me encanta, de lujo. No lo puedo creer que por este precio realmente nos entreguen un diseño que es de otro nivel y que perfectamente se compara con un iPhone 11 Pro Max que cuesta el doble o el triple de lo que va a costar este Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro. 8,9 milímetros de grosor, unos móviles que no son de lo más fino que vamos a encontrar, pero sin duda al ver las imágenes y sobre todo darnos una idea de cómo va a ser su posible diseño, nos da una buena perspectiva. Este diseño va a ser temblar a todos los diseñadores que se encargan de producir y de dar un esquema de cómo va a ser su próximo gama alta. Xiaomi acá les dice, cuidado que vengo yo y mira lo que estoy haciendo. Una obra de arte que es similar a la Mona Lisa. Quizás sea una apreciación amigos un poco apresurada, porque estoy un poco apresurado y es que estoy feliz porque la vida me sonríe y porque me sonríe cuando hago estos videos y cuando le informo a la gente de cosas que son innovadoras y van a venderse mucho y que la gente les va a encantar. En pocas palabras, una oda del diseño macho, como dicen los españoles. Así que amigos, este ha sido el video del día de hoy. Estoy muy contento de poder presentarles el Mi 10 y el Mi 10 Pro porque así van a ser. Solo nos queda tenerlo en nuestras manos para poder utilizarlo, poder probarlo y darles la opinión y todo lo que necesitan saber acerca de él. Los pesos para los dos equipos van a ser de 208 gramos. Ni muy pesados ni tampoco muy livianos, pero tenemos que tener en cuenta algo. La ergonomía y la comodidad que nos van a dar en la mano, se lo garantizo, va a ser espectacular. Y se los digo porque acá tengo el Redmi Note 8 Pro, que es mi móvil gama media de uso personal. Y debo admitir que el diseño que han hecho, el trabajo que se han mandado, es digno de admirar. Y por último, en el software, MIUI 11, Android 10.0, lo que se esperaba. Así que, bueno, van a ser móviles que sin duda van a estar bien en software, en cámaras, en batería, en rendimiento, en todo. Yo no lo puedo creer, de verdad. Quedo impresionado cuando se lanzan móviles de gama alta de Xiaomi. Y es que vienen a ser cosas nuevas. Y eso la gente está buscando. Y sobre todo, no pagar tanto por algo de calidad. Si les gustó este video, como siempre, pueden darle un gran like y suscribirse al canal de tecnología que sí se encuentra aquí en Chile. Y sobre todo, quiero hacerles una recomendación para todos los que estén viendo este video. Tomen agua, tomen agüita, tomen agüita, tomen agüita, tomen agüita, tomen agüita, por favor. Son 8 vasos al día que necesitan. Dividan su peso por 7 y esos son los vasos que necesitan. Quiero que su cuerpo esté bien. Quiero que ustedes estén bien de salud y con el agua lo van a conseguir. Se lo juro, a mí me ha cambiado la vida tomar 8 o 9 vasos de agua al día. Te sientes más proactivo, te sientes más guapo, más sexy. Te va a cambiar la vida. Toma agua, lo repito, toma agua, por favor. Y listo, ¿te suscribiste? ¿No te has suscrito aún? ¿En serio? ¿No te has suscrito? Ah, ya te suscribiste. A ver, mira, ahí está. Ahí aparece el logo, aparece mi cara. ¿Te suscribiste? Sí, bienvenido a la comunidad de TheChandroid. Un canal que se informa y que trae análisis sinceros, reales, honestos. Como se debe ser, como siempre debió haber sido. Adiós a todos, que les vaya muy bien. Esta ha sido toda la información de los nuevos Book Insignia de la marca que es conocida por tener un apodo, un nombre muy hermoso, calidad, precio, antes que su denominación como Xiaomi. Adiós a todos.